Conocer y aprender sobre las especies nativas, endémicas y exóticas que habitan en las ecoregiones de nuestro país es de suma importancia para hacernos conscientes de su verdadera riqueza. Cada reptil, mamífero, anfibio, pez, ave, insecto o incluso planta contiene una serie de características únicas que fueron moldeadas a través del tiempo para adaptarse al medio en el que se desarrolla. En este nuevo capítulo de Al Natural, haremos un especial sobre los reptiles más grandes que viven en nuestras tierras. Dentro del orden crocodilia de grandes reptiles depredadores, se encuentran los cocodrilos, caimanes y gaviales, una de las principales características de estos animales vertebrados es que tienen el cuerpo recubierto de escamas de queratina. Aparecieron durante el Cretácico Superior hace aproximadamente 84 millones de años y lograron sobrevivir, entre otras cosas, gracias a una adaptación maravillosa, la capacidad de controlar su temperatura corporal en condiciones ambientales extremas. Todos los ejemplares de esta especie son ovíparos y carnívoros. En Paraguay, tenemos caimanes pequeños y medianos, como el caimán yacaré o más conocido en nuestro idioma guaraní, como yacarejú. Este aligator se encuentra de forma abundante en el chaco húmedo, así como en las zonas bajas del río Paraguay. Se los puede encontrar en aguadas, humedales e incluso en los bosques. Más allá de su apariencia intimidante, no representan un verdadero peligro para el ser humano si no se sienten amenazados o atacados, especialmente cuando están cuidando a sus crías. Este caimán es endémico de los climas subtropicales de América del Sur. Puede alcanzar hasta los 3 metros de largo. Es de coloración oscura a sabache en general, con manchas muy marcadas en los flancos, la cola y la mandíbula inferior, con un hocico alargado y angosto en forma de decorta, el cual incluso cuando está cerrado, deja ver los dientes. Su vientre presenta un color amarillento o blanquecino y no tiene recubrimiento óseo. Sin embargo, ocurre lo contrario con el lomo, el cual está cubierto de escamas con placas óseas denominadas osteodermos, las cuales actúan como paneles solares, ya que al captar el calor, la sangre se calienta y se distribuye a la temperatura adecuada para que estos especímenes puedan realizar sus actividades diarias. Tienen patas fuertes y cortas. Los dedos posteriores están unidos por una membrana que facilita la movilidad en el agua, aunque la fuerza impulsora proviene en general de su musculosa cola. Su dieta se basa principalmente en caracoles y crustáceos, además de peces, a los que acecha inmóvil con la boca abierta para poder tragarlos cuando están a su alcance. Otra especie de caimán que se encuentra en nuestro país es el yacaré overo. Conocido con diversos nombres como yacaré mariposa, yacaré ñato o por su nombre científico, caimán latirostris, este aligator está mucho menos extendido que su pariente cercano, el yacaré negro, con el que incluso comparte hábitat en los pantanales. Una de las principales características que lo distingue de especies similares es que presenta el hocico robusto en forma de U, notablemente más ancho, redondeado y corto. También se puede apreciar en sus escamas una coloración variable, pero en general más verdosa o grisácea. Esta especie se encuentra en peligro de extinción, por lo cual tuvimos una larga travesía para obtener estas imágenes. La piel escamosa y repleta de maravillosos patrones naturales, como si se tratara de una corteza exótica, es muy requerida en el mundo del cuero para fines comerciales, y convierte al hombre en la principal amenaza de estos caimanes. El control y regulación de la caza indiscriminada de estos animales debe ser una prioridad para nuestras autoridades, puesto a que estos reptiles son endémicos de la región, e incluso el yacaré overo y el yacaré itá se encuentran en verdadero peligro de desaparecer por estas inconscientes prácticas. Nos despedimos de ustedes con estas preciosas imágenes, recordando que cuidar nuestra naturaleza es uno de los mayores legados que podemos darle a las generaciones venideras, hasta un nuevo capítulo de Alp Natural.